Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Su nombre era Yeshua, o Jesús en latín, también conocido por Jesucristo, o Cristo, o el Mesías. Para 1.500 millones de personas, el Hijo de Dios, que tras una vida de milagros, murió y resucitó de entre los muertos. En cualquier caso no vamos a hablar de religión, si es eso lo que había deducido por el título, sino de lo que nos cuenta la historia, al margen de las creencias, de una de las personas más importantes, influyentes y trascendentales, si no la más, de todos los tiempos. No obstante vaya por delante que mi intención no es ocabar la fe de nadie. Como es razonable, cada uno es completamente libre de creer lo que desee. Yo humildemente solo quiero contestar a una pregunta que me lleva rondando en la cabeza prácticamente toda mi vida. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Durante siglos, multitud de estudiosos del tema han intentado ofrecer una visión objetiva de este enigmático personaje, basada puramente en los registros históricos y arqueológicos. Sin embargo, hasta el momento solo tenemos teorías. Y es que cuando queremos desentrañar la figura de Jesús, nos encontramos con un problema mayúsculo. No hay evidencias de nada, ni históricas, ni arqueológicas, ni documentales. Resulta que no tenemos ni un solo texto contemporáneo a él, ni una sola línea. No existen ni certificado de defunción, ni partida de nacimiento, ni censo oficial, ni siquiera existe la transcripción del juicio en el que supuestamente fue procesado. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? Pues me temo que fuera del marco teológico, a ciencia cierta, nada, o casi nada. Leyendas, mitos, rumores, textos anónimos y tardíos, datos confusos o contradictorios, interpretaciones. Todo lo cual nos hace que averiguar la verdad del hombre de carne y hueso llamado Jesús de Nazaret sea una tarea cuasi imposible. Aunque eso no significa que no podamos extraer algunas conclusiones. Además, como dicen muy atinadamente los arqueólogos, la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y ahondaremos en este apasionante tema. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota como el abdomen sube y baja, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior. Y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Inhalas luz, todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho. El pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos. Pantorrillas. Muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja. Cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora en tu espalda. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Siente ahora en tu espalda. Nota cómo se relaja. Nota como ya no hay tensión en ella. Nota como caen. Presta atención ahora a los brazos Tu brazo y antebrazo derecho Tu mano derecha Los dedos de esa mano Todo queda relajado Tu brazo y antebrazo izquierdo Tu mano izquierda Los dedos de esa mano Notas el peso de ambas extremidades Dirigimos ahora nuestra atención al cuello Visualízalo Notas como los músculos se van relajando también La mandíbula La mandíbula Las mejillas Los labios La frente El cuero cabelludo Todo queda completamente relajado Sigue respirando Lenta y serenamente Con cada respiración Sientes como tu cuerpo se va relajando Más y más Siente como resplandeces de paz De bondad De gratitud De calma De compasión De amor Continúa respirando Continúa respirando Suavemente Suavemente Recuerda que ahora eres luz Solo respira Tranquilamente El cuero cabello Comencemos centrándonos en las pruebas Tal vez pienses que para averiguar todo lo que necesitamos saber sobre Jesús Solo debemos leer los evangelios canónicos Los cuatro textos que aparecen en la Biblia Escritos supuestamente por cuatro de sus discípulos Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y que entre todos lo explican perfectamente Pero me temo que no es así De hecho fueron escritos entre 50 y 70 años como mínimo después del fallecimiento En Siria según se cree Y obviamente no por los evangelistas Sino por personas completamente desconocidas Y de hecho se piensa que cada uno de ellos tuvo que tener más de un autor Los investigadores están convencidos de que los nombres de los discípulos Se añadieron para dar credibilidad y notoriedad a las narraciones El primero en escribirse parece ser que fue el de Marcos En torno al año 70 Y el último el de Juan Que suele datarse hacia el año 100 Este con una teología digamos más elaborada Habida cuenta del paso del tiempo Hay autores que afirman que se escribieron incluso más tarde De hecho el documento más antiguo que se conserva Es el llamado Papiro 52 Que contiene un fragmento del Evangelio de Juan Y que data de aproximadamente el año 125 de nuestra era Nada menos que un siglo después de la muerte de Jesús Tanto el de Mateo como el de Lucas Parecen tomar prestado datos del de Marcos Sin embargo Los tres toman como base Una hipotética fuente a la que llaman Q El Evangelio Q recibe su nombre por la inicial de una palabra alemana Que significa precisamente fuente Y es que los investigadores han llegado a la conclusión De que estos tres evangelios Dado que fueron escritos por terceras personas Que no pudieron ser testigos de primera mano Tuvieron que ser copiados de otro texto anterior Sea como fuere Ese texto nunca se ha encontrado Ni siquiera un fragmento de él Por su parte se cree que el Evangelio de Juan Está basado también en otro texto anterior Me temo que también hipotético Obviamente no podemos olvidarnos De los textos que la iglesia decidió no incluir en la Biblia Los llamados Evangelios apócrifos O Evangelios ocultos Esa decisión tuvo lugar en el concilio de Nicea Convocado por Constantino en el año 325 Que reunió a líderes religiosos de todo el mundo cristiano Y entre todos eligieron los textos oficiales Que se incluirían en la Biblia Evidentemente desechando los que no Hablamos de nada menos que 50 textos Escritos por una gran variedad de autores Entre el siglo II y V de nuestra era Que ofrecen datos sobre multitud de cuestiones Desde el nacimiento de Jesús O de su infancia O de su pasión Hasta la muerte de María O incluso la muerte de Pilato El más importante podría ser el conocido como Proto-Evangelio de Santiago Aunque también destaca el Evangelio de Pedro El Evangelio de Tomás El Evangelio de Felipe O el Evangelio de María Magdalena Se trata de textos que intentan Completar las narraciones oficiales Aunque en ocasiones con grandes diferencias De cualquier forma Los problemas para averiguar la verdad No han hecho más que empezar Puesto que, aun ciñéndonos Solo a los textos canónicos Existen importantes contradicciones entre ellos Por ejemplo, sobre el lugar de nacimiento Belén o Nazaret O sobre la identidad de su padre José o directamente Yahvé Sobre el tiempo que estuvo predicando Entre uno y tres años Sobre el día de su muerte Un jueves o un viernes Y eso sin contar que hay cosas Que no son contadas por todos Por ejemplo, sobre los reyes magos O sobre la matanza de los inocentes O sobre la familia de Jesús O sobre episodios de su vida O de su niñez O de tantos aspectos más Por si toda la confusión anterior Fuera poca Además, fueron escritos en griego Lo que propició, además Graves errores de traducción posterior Que darían pie a múltiples interpretaciones Y tergiversaciones Déjame ponerte un sencillo ejemplo En el evangelio de Mateo Jesús dice Es más fácil que un camello Pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Pues resulta que camello Se tradujo de la palabra camelos Que no significa camello Sino que hace referencia A las maromas con las que se atan Los barcos a puerto Es decir, a sogas muy gruesas Sí, ya sé que no cambia el argumento Pero, ¿verdad que ahora tiene más sentido? Bueno, pues eso ocurre con otras muchas cosas Que por el contrario Sí pueden cambiar el trasfondo del mensaje De todas formas, es un error común Pensar que los evangelios O los textos sagrados Más antiguos del Nuevo Testamento No lo fueron Y es que, aunque en la Biblia Se colocan después de estos Más antiguas aún Son las cartas escritas por Pablo de Tarso Dirigidas a las comunidades cristianas primitivas Y a quien, por cierto De todas las epístolas Incluidas en el Nuevo Testamento Solo se le atribuyen siete Parece ser Que fueron escritas entre 20 y 30 años Después de la muerte de Jesús Pablo, de origen turco Y de formación helenística Reconoce que no lo conoció Pero sí afirma haber conocido Alguno de sus seguidores Afirma haber conocido a Pedro A Juan Y a Santiago A quien se refiere como el hermano del Señor En cualquiera de los casos Apenas hace mención a datos Que puedan despejar dudas Sobre la vida y la obra del Rabí Salvo la crucifixión No dice nada sobre su nacimiento Ni de su madre Ni siquiera habla de los apóstoles como tal Su relato se circunscribe a reivindicar La figura de Jesús Como la del Mesías Que anunciaba el fin del mundo Pablo fundó diversas comunidades cristianas E impulsó el culto fuera de Judea Y en otras comunidades no judías Como la romana Hoy en día se le considera El padre del mito fundacional de Jesucristo ¿Y qué hay de los restos arqueológicos? Pues más bien poca cosa Apenas se han hallado restos de aquella época Quizá te vengan a la cabeza La ingente cantidad de reliquias Que se conservan Y que pueden dar verosimilitud a la historia Bueno, se han contabilizado Más de 30 clavos Espinas para hacer cientos de coronas Y astillas de la cruz Como para llenar un barco Según afirmaba en el siglo XVI El teólogo francés Juan Calvino Y aun siendo verdad Que esas astillas de madera Pertenezcan a la época de Jesús Primero habría que probar Que pertenecieron a una cruz Y segundo Debemos tener en cuenta Que los romanos crucificaron A decenas de miles de personas Sin ir más lejos Hablando de los cálices Solo en España existen dos Y es que durante la Edad Media El comercio de reliquias Adquirió tal popularidad Que se convirtió en un próspero negocio Para muchos Por lo que a los lugares de culto se refiere Como el sepulcro O su lugar de nacimiento Resulta que fueron designados Tres siglos más tarde Por el emperador Constantino Que en el siglo IV Envió una delegación A Tierra Santa Para identificar Los escenarios De la vida de Jesús Y consagrarlos Con santuarios E iglesias Además En las distintas Excavaciones Realizadas Hasta la fecha No se ha logrado Encontrar Absolutamente Nada Que relacione Feacientemente Esos lugares Con la persona de Jesús Si nos ceñimos A todo lo anterior Entenderás que Cuestionarse La existencia de Jesús Es como mínimo Una duda razonable Tanto es así Que durante el siglo XIX Y hasta principios del XX Se llegó a creer Que Jesús Ni siquiera había existido Sino que era una especie De mitificación Producto de un sincretismo Judeo-helénico Sobre el que se basaba Todo el cristianismo Parecido al hermetismo Del que hablamos hace poco Piénsalo Los dioses griegos Tuvieron muchos hijos Con mujeres mortales Hijos que tenían Determinadas aptitudes Y ciertos poderes mágicos En la antigüedad Este tipo de creencias Eran completamente normales De hecho Los dioses personificados Aparecen en la tradición egipcia Persa Griega Y también romana En cualquier caso Hay que decir Que hoy en día La mayoría de estudiosos Coinciden en que Jesús Sí que existió Principalmente por dos razones En primer lugar Porque existen menciones Directas a él En obras de autores romanos No cristianos Como Flavio Josefo Plinio O Tácito Y segundo Porque como afirman Los estudiosos del tema Negar la existencia De Jesús Presenta más complicaciones Que admitirla Además de que No se entendería El desarrollo Del cristianismo Sin su figura No obstante También hay que decir Que la conclusión A la que llegan todos Es que lo único Que se puede afirmar Con cierta seguridad Es que Jesús Fue un predicador judío Que vivió En la primera mitad Del siglo I De nuestra era En las regiones De Judea Y Galilea Y que fue crucificado En algún momento Del gobierno Del procurador romano En aquella época Prefecto Poncio Pilato Acusado probablemente De atentar Contra la autoridad Del emperador Que en aquel tiempo Era Tiberio Pero demos un paso atrás Y empecemos Por el principio Hablemos del escenario De toda la trama En el año 63 Antes de nuestra era Roma se anexa A la provincia De Judea Como parte de su imperio Aprovechando Las guerras civiles Que llevaban a cabo Los distintos tetrarcas Que gobernaban la zona Como aclaración Sobre el año 135 Y después De innumerables revueltas Roma le cambiaría El nombre a Judea Por el de Siria Palestina Judea era un territorio Pobre y de escaso Interés económico Pero estaba situado A orillas del Mediterráneo Lo que la hacía Especialmente importante Como una de las principales Rutas comerciales Entre Asia y África Circunstancia que la convertía En un lugar de paso De distintas culturas En el que se mezclaban Diversas lenguas Religiones Y conocimientos Los romanos Gobernaban con mano firme Todos sus territorios Aunque también es verdad Que no solían inmiscuirse En los problemas locales A ellos Lo único que les importaba Era el pago De los impuestos Y que no se hablara En ningún momento De rebelión Algo que castigaban Duramente Precisamente Con la crucifixión En tiempos de Jesús Los romanos Gobernaban Judea A través de su prefecto Poncio Pilato Quien unos años más tarde Pasaría a denominarse Procurador En cualquier caso Pilato no residía Habitualmente en Jerusalén Sino en Cesarea Marítima Una ciudad a la orilla del mar Fundada por Herodes el Grande Y llamada así En honor a César Solo se desplazaba A la ciudad santa En determinadas ocasiones Como por ejemplo En la fiesta judía Pesaj O Pascua judía Momento en el que Tenían lugar La mayoría de tumultos Que luego daban lugar A las revueltas La provincia Gozaba de cierta autonomía De hecho Con el beneplácito romano Tenía incluso Su propio rey Herodes Antipas Hijo de Herodes el Grande No obstante Los privilegios del rey Estaban sensiblemente Acotados Por ejemplo Con la pena capital Que salvo casos Muy excepcionales Era competencia exclusiva Del funcionario romano En virtud De un derecho Llamado Ius gladi Derecho de espada Por lo tanto La muerte de Jesús Viene a confirmar Lo que se sabe Sobre los procedimientos Jurídicos En las provincias Del imperio romano Una gran parte De los judíos Aborrecía El gobierno romano Lo que dio lugar A la aparición De los celotes Un movimiento Nacional radical Que luchaba Generalmente Por medio De actos violentos Contra la dominación Romana Precisamente Uno de los discípulos Simón Tenía ese apelativo El mismo Barrabás Si existió Podría haber sido Un celote Al igual que Los dos hombres Crucificados Junto con Jesús Es importante Destacar Que según cuentan Los propios evangelios Algunos de sus discípulos Portaban espadas Incluso Uno de ellos Llegó a atacar A uno de los soldados Cuando prendían A Jesús En el huerto De Getsemaní Cortándole Según se narra Una oreja Pues hay autores Que relacionan A Jesús Con este movimiento Aunque eso sí Lo hacía De forma pasiva Y no violenta Dentro de ese grupo De celotes Existía una facción Aún más radicalizada Los sicarios Llamados así Por utilizar La sica Un puñal característico Con el que asesinaban A sus enemigos Algunos autores Creen que El apellido De Judas Iscariote Significa precisamente Sicario Sea como fuere Y aquí viene Otro dato interesante Era normal Que esos miembros De la resistencia Por llamarlos así Se dejaran Una profusa barba Y el pelo largo Judea estaba dividida En cinco territorios Judea propiamente dicho Samaria Gaulanítide Perea Idumea Y Galilea Precisamente Era esta última La más conflictiva Con diferencia Y como sabes El lugar de nacimiento De Jesús Pero ¿Dónde nació exactamente? Aquí empiezan Las contradicciones Todo apunta A que el lugar de nacimiento Fue Nazaret No tiene sentido Llamarlo Jesús de Nazaret Si nació En otro lugar Pero entonces ¿Por qué Lucas y Mateo Insisten En que nació En Belén? Bueno La respuesta Es razonablemente Sencilla Para empezar Nazaret Aunque Lucas La llama Ciudad No era más Que una pequeña Y pauper Rimaldea Agrícola Perdida En los montes De Galilea Tanto es así Que a los cristianos Del siglo I Se les aplicaba El término De Nazarenos De forma despectiva E irónica De hecho En el Antiguo Testamento Nazaret No se menciona Ni una sola vez Y si en el Nuevo Testamento Un total De doce veces Por el contrario Belén Es una localidad Mucho más importante Y además Es donde se supone Que debía nacer El Mesías Según las profecías Judías Que auguraban El nacimiento Del Salvador De Israel Descendiente Directo De David De lo que se deduce Que tanto Lucas Como Mateo Alteraron Deliberadamente El dato Para demostrar Que Jesús Era el auténtico Mesías Anunciado Por las profecías En cuanto al momento Exacto Del nacimiento Tenemos otro dilema No hay forma De precisar El año De su nacimiento Si parece claro Que Jesús Fue alumbrado A finales Del mandato De Herodes El Grande Cuya muerte Sabemos con seguridad Que se produjo En el año 4 Antes de nuestra era Por otro lado Lucas Nombra el censo De Quirino Bajo el mandato De César Augusto Pero este Tuvo lugar Unos 10 años Después De la muerte De Herodes Por lo tanto Tampoco encaja Da la sensación De que Lucas Probablemente con la intención De solaparlo con la ancestral Fiesta pagana Del solsticio De invierno En cuanto al año Se estableció Dos siglos después En el siglo VI Por un monje Dionisio el Exiguo Que se basó Obviamente En cálculos erróneos Pero sigamos Con la historia El rey Herodes Muy probablemente Ni se enteraría Del nacimiento Del hijo De un humilde Artesano De una pequeña aldea Que como es lógico Pasaría completamente Desapercibido Para las gentes De la época Naturalmente Ni los pastores Ni unos supuestos Reyes magos Fueron a adorarlo Tal y como nos cuentan Los evangelios De hecho Muy posiblemente No existiera Ni el buey Ni la mula Obviamente La llamada matanza De los inocentes No se llevaría a cabo Y en consecuencia Tampoco la huida a Egipto Ni nada de lo que se relaciona Con el nacimiento de Jesús Datos y más datos Que se incluyeron Con el fin de dar Credibilidad A la llegada del Mesías Y me temo Que no son los únicos En realidad Esto no ha hecho Más que empezar Por ejemplo Con los datos relativos A su propio origen Sus padres Como bien es sabido Eran José Y María Sin embargo Mateo y Lucas Afirman que José No era su padre biológico Sino que María Fue concebida Por el Espíritu Santo Dicho de otra manera José era solo Su padre legal O como dicen en latín Pater putatibus Precisamente De esas dos iniciales Viene el nombre Que se les da A los que se llaman José P.T. De pater putatibus ¿Dónde están Las contradicciones? Pues que muchas fuentes Otorgan a Jesús Ascendencia davídica A través de José Algo que no pudo ser Si José No fue realmente Su padre Lo que sí parece Claro es que Es imposible Conocer la genealogía De Jesús Y mucho menos Aseverar que Pertenece al linaje De David De hecho Las genealogías Que aparecen En Mateo Y Lucas Difieren entre sí Aunque ambas Llegan a la misma Conclusión Por lo que aquí Tenemos otro dato Que probablemente Fue introducido Para insistir En el carácter Mesiánico De Jesús En cuanto al resto De la familia Es muy probable Que Jesús No fuera hijo único Algo que en aquella época No era precisamente Lo habitual Al menos Tuvo cuatro hermanos Más mencionados Por Marcos Santiago José Judas Y Simón Y muy probablemente Tuvo también hermanas Algunos estiman Que tres Sin embargo Para otros No eran hermanos De sangre de Jesús Sino hijos de José De otro matrimonio anterior Antes de enviudar Según cuentan Cuando María Quedó encinta José Quiso repudiarla Pero una aparición Durante el sueño Le hizo desistir Pero ¿Fue eso cierto? No olvidemos Que en la antigüedad Ese tipo de relatos Eran perfectamente creíbles Como que los dioses Nos hablaran En sueños Para transmitirnos mensajes Podemos encontrar Ejemplos de ello En numerosas culturas Y creencias Sea como fuere Nuestro viaje Solo acaba de empezar Aún nos quedan Mil y una preguntas A las que dar respuesta Si es que realmente Las tienen ¿Qué lenguas hablaba? ¿Estuvo casado? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo vivía? ¿Qué le llevó a predicar? ¿Cuál fue la verdadera razón De que lo crucificaran? ¿Fue traicionado? ¿Cómo cuentan? ¿Y por qué su supuesto traidor Se quitó la vida después? No me negarás Que es un tema De lo más apasionante Pero bueno Creo que por hoy Es suficiente Retomaremos nuestra historia En el siguiente capítulo Espero que mañana Tengas una maravillosa jornada Que descanses Buenas noches ¡Gracias!